El toloache, catalogado desde la edad media como planta maldita, es popularmente aceptado en nuestro país por la arraigada creencia que lo vincula a la elaboración de pócimas para el amor, pese a que su consumo, alertan investigadores y especialistas, representa un considerable riesgo para la salud debido a su alta toxicidad. Federico Soto Gracia, especialista en narcodependencia, asegura que el abuso en el consumo del toloache puede producir cuadros de psicosis en los que se tienen alucinaciones visuales y auditivas, creando imágenes persecutorias y terroríficas, que provocan que el individuo actúe en función de dichas alucinaciones, es decir, puede salir despavorido por una imagen o buscando un sonido, lo que genera un grave estado psicótico que puede durar hasta 72 horas, a diferencia de otros alucinógenos, como los hongos y el peyote, cuyos efectos más prolongados no superan 12 horas. Alertó que el consumo de esta planta puede ser muy peligroso, ya que el uso popular no incluye dosis exactas, ni se conoce la cantidad precisa de alcaloides que podría ingerirse. Afirmó que el uso prolongado de alguna sustancia elaborada con toloache puede afectar severamente el funcionamiento normal del cerebro al alterar el equilibrio natural de los neurotransmisores. Si bien destacó que ninguna de las distintas especies de datura es adictiva, todas son muy venenosas y tóxicas, lo que permite que perdure la falsa idea de dominar al ser amado, cuando en realidad la persona está intoxicada, con la mente obnubilada, confundida en la percepción espaciotemporal, pasiva y fácilmente influenciable. Condición física que nada tiene que ver con el amor, sino con un riesgo de muerte para quien lo consume. Mi recomendación es que si piensan que con el toloache amarrarás al ser amado, pues es falso, lo que no sabes es que el toloache llevaría a tu ser amado a la muerte. Este video fue hecho por... ... ... ...